Después de tres meses en alerta roja, Bogotá baja su nivel de alerta naranja. Los indicadores de COVID empiezan a mejorar. A esto se suma que la alcaldesa pidió que se pueda vacunar a toda la población. Angie Camacho, ¿esto qué quiere decir? Catalina, lo primero que hay que tener en cuenta es que durante todos estos meses Bogotá ha tenido dos alertas rojas. Una la hospitalaria y otra la alerta roja de ciudad, de todas las localidades. Esto significa que la presión que había precisamente para el tema de la reactivación baja un poco, pero también permite al sistema hospitalario reanudar procedimientos que estaban suspendidos. Bogotá pasó oficialmente de alerta roja a alerta naranja debido al descenso en la ocupación de las unidades de cuidado intensivo que hoy se ubica en el 84.1%. Desde el 19 de abril, la ciudad no registraba una ocupación similar. Después de tres meses muy dolorosos, muy difíciles, Bogotá al fin sale alerta roja. Creo que nos queda la lección a todos de que no podemos romper el pacto de cuidado colectivo. Solución dará una autorización parcial de procedimientos médicos no urgentes y que no requieran la utilización de UCI, oxígeno y medicamentos de sedación. Adicionalmente serían autorizados servicios pediátricos y oncológicos de baja, mediana y alta complejidad. Significa que empezamos a contar con mayor recurso en unidades de cuidado crítico, en grupos de servicios de internación u hospitalización y urgencias. ¿Cuál es el paso siguiente? El paso siguiente para la red hospitalaria, para los profesionales de la salud, es empezar a atender procedimientos que se encontraban en espera. Reactivar, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, procedimientos de promoción o prevención. Necesitamos ayudarle al pico a que baje. Tenemos que usar tapabocas. Tenemos que evitar en lo máximo aglomerarnos. Tenemos que evitar gritar cerca los unos de los otros porque esa es la vía de transmisión del virus. Y ojo a esto, porque la alcaldesa Claudia López solicitó oficialmente al Gobierno Nacional la apertura del Plan Nacional de Vacunación. Que nos facilite la vacunación abierta, que levantemos ya todas las restricciones de edad, que el que quiera vacunarse pueda ir a vacunarse, porque tenemos vacunas disponibles, tenemos puestos de vacunación disponibles. Alguna gente que no se la quiere poner y alguna gente que sí se la quiere poner. Entonces, abrámoselo a todos los que sí se la quieran poner. Según la mandataria, la importancia de esta solicitud también radica en que sería cuestión de meses para que la variante Delta llegue a la capital y esto pueda generar un eventual cuarto pico de la pandemia. Otra solicitud de la alcaldesa al Ministerio de Salud es que se exija la prueba PCR negativa en el ingreso del aeropuerto El Dorado en Bogotá y anunció que para el mes de agosto pedirá oficialmente los pilotos para la reactivación de discotecas y fútbol.